Si pudiera conocer su corazón, todo sería más fácil. El corazón, la frontera final. Estos son los viajes de la nave Sensibilidad 1, continuando su misión de 5 años, en busca de mundos perdidos, civilizaciones desconocidas e ir donde nadie ha ido jamás. Si no lo hiciste, suscríbete al canal para formar parte de los tabertureros de la taberna de rol. Y así YouTube te va a avisar cada vez que subamos un video. Bienvenidos a Lasers & Feelings, un maravilloso juego de rol de exploración espacial y personal. Nuestros jugadores van a interpretar a los miembros de una tripulación de una nave cósmica preparados para lidiar con amenazas alienígenas super extrañas. Pero no nos adelantemos, vamos a crear nuestro personaje. Lo primero que hay que hacer es decidir el estilo. El alien. El inteligente. El androide. El popular. El heroico. El intrépido. El peligroso. Luego tenemos que elegir qué rol nuestro personaje va a cumplir dentro de la nave. Médico, embajador, explorador, ingeniero, científico, piloto o soldado. Tenemos dos características, lásers y sentimientos. Lo interesante es que no son stats separados. Vas a tener que elegir un solo número, entre 2 y 5. Y las dos características van a compartirlo. Mientras más alto sea el número, mejor vas a ser en las tiradas de láser. Que son las que tienen que ver con ciencia, tecnología o pensamiento racional. Mientras más bajo sea el número, mejor vas a ser con las tiradas de sentimientos. Que tiene que ver con empatía, diplomacia y cosas así. Luego tenemos que elegir un nombre. Y en el manual indica que tiene que ser un nombre copado espacial. Como Zap Brannigan o Laser Bastion. Tenemos nuestro equipamiento que cuenta con un traje preparado para una camioneta espacial. Una supercomputadora portátil. Y una pistola láser seteada para aturdir. También el juego nos da un objetivo para todo el grupo. Que es tener una aventura loca en el espacio. Pero también hay una lista de cosas para elegir que son objetivos individuales. Muy interesantes y que nos van a servir para interpretar mejor nuestro personaje. Una vez que todos eligen lo que quieren ser, sigue la creación de la nave. Y esta es una actividad grupal. Entre todos tienen que elegir dos cosas de una pequeña lista que va a tener la nave. Por ejemplo, que sea rápida y que tenga tecnología de camuflaje. Pero también hay que elegir un problema que tenga la nave. Que sea lo que sea, le da un montón de suspenso y tensión a la aventura. Como por ejemplo, que los controles exploten durante la batalla. Un detalle que no hay que olvidar es que hay un capitán en la nave. El señor Darcy. Ahora mismo se está recuperando de una cápsula médica. Porque una entidad psíquica conocida como algo más, lo está controlando. Así que la nave depende enteramente del grupo. Para jugar necesitas un D6. Que lo vas a usar cuando tu personaje haga algo arriesgado. También podés sumar un D6 si estás preparado. Esto es súper situacional y solo si tomaste precauciones. Además, podés sumar un D6 más si sos un experto. Es decir, que tu personaje está haciendo algo en lo que sabe desarrollarse. Y por último, si alguien te está ayudando, podés sumar el último D6. Las tiradas están basadas en cantidad de éxitos. Y estos son determinados por la característica que estás usando. Por ejemplo, si estás usando láser y tenés un 5, todos los éxitos son los dados que salgan 4 o menos. Por el contrario, si estás haciendo una tirada de sentimientos, todos los dados que sean mayor que tu número van a ser éxitos. En este caso, si tenemos un 5, solo el 6 va a ser un éxito. Mientras más éxitos tires, mejor. Pero si tirás tantos éxitos como tu número en las características, sucede algo interesante que se llama sentimientos láser. Vas a poder hacerle una pregunta a tu GM de la lista que hay y va a tener que responder honestamente. Lo que sea que te diga, te va a dar un montón de cosas copadas para hacer dentro de la aventura. Una pregunta, por ejemplo, puede ser ¿Cómo puedo lidiar con todos los zombies? Lo que sigue es para el GM. Son una serie de tiradas en unas tablas para crear una aventura rápido y poder empezar a jugar. Estas tablas son Amenaza, Quiere, Él, La y Para. Y son cosas súper extrañas las que salen. Por ejemplo, los ciberzombies quieren construir un túnel cuántico para volver el tiempo atrás. Algo que sería catastrófico para toda la galaxia. Y al final nos da una pequeña guía sobre cómo dirigir este juego. Uno de los consejos que más me gustó es que el juego empiece en la acción. Por ejemplo, los piratas del espacio lo siguen de cerca, pero se van a tener que meter en una nube de asteroides para evitarlos completamente. ¿Qué hacen? Otra cosa de láser sin sentimientos es que se hicieron otros juegos con este sistema. Uno que encontré y me pareció divertido es Neon y Cromo. Y cambiando unas cosas del setting, ahora tenés un juego de Cyberpunk. Las reglas en sí son las mismas, pero al cambiar el setting cambian algunas cosas. Como por ejemplo, el estilo del personaje, el rol que va a tener, el equipo inicial y por supuesto las tablas locas de misión. Las tablas son El equipo es chantajeado para El La Protegido por Y Fallar la misión resultaría en Por ejemplo, el equipo es chantajeado para entregar el contenedor protegido por drones Y fallar la misión resultaría en que le confisquen todos los recursos monetarios al equipo. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también va a ser sobre jueguitos cortos para one shots y lo van a decir nuestros patrons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día es ¿Qué les pareció el hacerse sentimientos? ¿Creen que podrían controlar la amenaza zombie? Si me preguntan a mí, yo creo que sí. Y de hecho, ¿se pueden jugar una aventura súper extraña en el espacio que no tenga nada que ver con los zombies? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartíos nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Pero no, sensaciones y sentimientos no es Mr. Darcy. No, pero igual es... Ah, no, sí, es. No, es orgullo, pero después es Mr. Darcy. Pero es parte del juego que el capitán de la nave es Mr. Darcy. Es que es el chiste, pero no es el... Claro, no es tanto... Capaz que es Brian Pritchett. Sí, es que es el chiste. Prejuego. Las malditas vangas que te cubren todo. Voy. Si no lo hiciste, suscríbete al canal para formar parte de los tabertos. ¿Lo dije mal? Sí. Dijiste mal formar, o sea... Me estaba preparando mentalmente para equivocarme después. No hay nada más parecido en la empatía que en la intuición. ¿No es la intuición? Esa canción, es la canción. Hasta podemos mandar los Power Rangers. Espera, que también tiran chispas. ¡Eso fue re dur!